A ver, Ismael. Buen día, buenas tardes y buenas noches. Hola. Buen día, buenas tardes y buenas noches. Buen día, buenas noches. Buen día, buenas noches. Eso, Ismael. Estamos viendo comer hoy día, Ismael. Uy, un rico ceviche, arrasco marisco, pescado frito, chicharrón de pescado. Ah, ¿todo eso? No, no, no todo eso. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar? Tú escoge, tú escoge. Estamos aquí en los barrios de Barranco. ¿Qué es eso? ¡Hola, qué lindo! Estamos aquí y vamos a procurar a nuestros amigos y vamos a ir para una cevichería. Que es donde ven ceviche, peixe, como dice Ismael, arrasco marisco y todo más. Ahí está. A ver, Ismael, modela, ¿cómo se camina en Lima? Así. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí está, vamos a sacar la minchi. ¿Por qué es todo lo que va a sacar? En Lima se comina así porque no está rompiendo. Uy, sí. Así, oye, ya estoy entrenada para ella también, ¿eh? Nese y en todos los barrios que vosés visiten, siempre tengan un poco de precauzados con sus cosas. Siempre pongan. Ay, vosés allá no, Brasil es peligroso. Me esperó también, ¿eh? ¿O es aquí? ¡Maya! A ver. ¡Llegamos! ¡Hola, Javier! ¡Hola, Javier! ¡Ojo! ¡Esta! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo se llama el restaurante? Javier. Ya, yo pensé que era el nombre del señor. ¿Qué sí? Que le dijo no sé qué cosa, Javier. Le dije, ¡ay, gracias, Javier! ¿A qué todo se llama, Javier? ¡No, porque es! ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Sí, mejor que apenas se lo... Bueno, hasta que llegue el Percy porque le han choteado tres texys. Me han choteado... Uy, esa es la típica. Oye, amiga, vas a salir en mi video. Bueno, hola, galera, ¿qué tal? ¿Cómo vos? ¿Cómo te lo ven? A llevar ya para vos. Oye, Tali, saluda a mis amigos ahí en Brasil. ¡Amigos! ¡Hoy, galera! ¡Hoy, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Fruten su ceviche dentro de un rato. Le vamos a pasar las fotos. Oye, sí. ¡Espectacular! Pero fue penal, Dile, Neymar. No fue penal. ¿No fue penal? No fue penal de que le pude avanzar a la espalda. ¿A Neymar? ¿De qué? ¿De cuál? De Perú, Brasil, ¿no? Oye, Neymar, no fue penal. Ahí está. Protocolos de seguridad. Ahí en el potito también. En el potito también. Tampoco es tan tóxico que yo también. Aquí tenemos problemas técnicos, señores. No podemos cargar la carta. Mami me manda una promoción para ver. La dama lleva a uno, mira. Lo va a ver, lo va a ver. O sea, que van a empezar en Perú, que no te van a interrumpir. No va a hacer nada. ¿Te voy a cerrar? No, 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 no. ¿Te voy a cerrar? Te salta una, por favor. Oye, ¿y tú no vas a tomar cervecita? Ya tomó bien, ya. ¿A mí me vas a rechazar? ¿A mí? ¿No te vas a tomar una chela con Milao, conmigo, con Ismael y Percy? Yo me voy a tomar chela para lo que quieras. Yo le voy a pedir a los amigos en Brasil que voten. Oye, miren, oye, hay plata en Perú. Oye, mira. Así va a terminar, menos. Oye, gracias Milao. De Nancy, ¿tienen felicidad? De Nancy. ¿Qué significa de Nancy? De nada. De nada. ¡Cling! Está así hablando como racionero. Qué caballera, qué caballera. Yo no falo por favor. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Azado, no? Oye, 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 oye. La cita se puede borrar por ti. Y ese es el cofe penal de Aymar. Aquí en Aymar te digo, ese es el cofe penal. Nos robaron el partido. Nos robaron. Oye, es verdad. Y ahí, los brasileros lo saben. Y ahora sí a veces. Y si no, no te suscribo. No te suscribo. No, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. ¡Salud! 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 ¡Como dirían allá! ¡Papelera! ¡Hola, papelera! y no hay que te has pedido un rico arrojo marisco todo distinto para mí gracias mira mira su chaufita que tiene que rotarlo así como gracias gracias oye mira este cebichito, cebiche de corvina voy a ver, voy a ver, voy a ver, a ver, a ver, uy, uy, quesa mucho gusto mariscos oh my, oh my, pulpo a la parrilla no sé cómo se dice pulpo allá, pero bueno no me olvide, pulpiño, pulpiño a la parrilla octopus, portugués, portugués, oye huele bien rico ya ves, hoy aprendimos a tener algo nuevo ya ves, hoy aprendimos a tener algo nuevo y a partir de cómo se dice pulpo en inglés ya ves quién dice que viene a llamar a comer vuelo oh, incacolos, pinciame que más quieres ese esfuerzo, mira esa cara de Percy sí, súper de ahí de este pulpo va a ser mío porque va a ser mío no apto para vegetarianos oye, un vegetariano sufriría un poco aquí, ¿eh? con su canchita más alucina que allá sería un éxito la canchita alucina con chela un taxista me contó también una historia de que él tenía un amigo alemán ajá y llegó y todo camino de un taxista sí, sí, es que cuando tú te sientas adelante en el taxi ahí te pones a conversar con el taxista yo le pongo audífonos hoy es conversa y apagado todavía no, es loco no, porque el taxista me contó que tenía un amigo alemán que había agarrado canchita y lo llevó allá a Alemania en un barcito donde él siempre iba y le gustó al cliente al dueño y ya pues y el dueño y el dueño sí, y el dueño las personas que vean me invitan a visitar cositas con chela y trabajo canchita con chela esa es la fusión canchita con chela si pudieras hacer una fusión de Perusil o sea, a lo mejor de Brasil a lo mejor de Perú ¿qué fusión harías? uy, las fiestas brasileras con comida peruana hasta con drinks hasta con la bajona peruana alucina en un área de emprendimiento aquí es la gente precavida mira, Eli son precavidos ¿qué es eso? ¿qué es eso? y pirita en el tercer mundo para traer el dinero y pirita y pirita y laurel nunca falta la plata es verdad uy, ¿y eso lo puedes poner cualquier día o ya me pasé feo? no, yo no ya me pasé feo el limón también va a traer moscas la cuenica se ríe, ¿cómo se ríe? yo tenía 12 botellas de chela pero al final me tomé 14 ay, a tú te fuiste ya hasta 2022 no me diste ¿tú qué haces tan año nuevo? con mi chispita mariposa de mi ventana y me dormí venga bueno, ¿cómo dicen? barrilla llena pero son contentos eso ahora pues la caminadita claro ay, perdón ¿qué pasa? que pues, ¿no? y los los tres solteros aquí atrás así no, tú te echas a ver pues aquí solo se baila aquí se pasa bailando ahí está su yoga después del almuerzo ahí está mira, brasileros así van a acabar cuando ven al Perú haciendo sus estiramientos ahí está ahí está ¿qué foto o cómo no? ahí está ve cuando nadie los ve ahí está cuando nadie los ve Magali Magali veniste ve veniste ve con chatumay veniste ve veniste ve con chatumay se te ve 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 Magali se te ve chatumay oye, qué lindo oye, qué lindo hay una foto acá así como que ay, ese fotito ahí tengo mi selfie stick ahí tomamos una fotito ¿qué? mi selfie stick oye, qué lindo está el mar pensativo está el Percy sí, estoy pensando dónde vamos a seguirla ¿cuál es tu resolución de 2021 Percy? va a ser peor que el 2020 así que hay que ser serios y responsables ante las felicidades Lucina falta esa huevada hay mucha gente que jijijica hay mucha huevadita que se baja la mascarilla se la quita como talía gracias oye, tu viejita te la veo un poco un poquito dobladita parece un elco parece un elco parece un peleado de DMEA es que si no lo desdoblo me queda grande y si me da la majería para abajo parece un peleado de keybox voy tú burlándote ahí, ¿no? aprovechando oye, mi lado toda revista ahí el outfit of the day recontra nublado ¿dónde allá, no? todo domina y en el costo oye, mira que se ve se ve como plomo fenómeno extraordinario en Lima, Perú hay una nube rara pero hay que despedirnos ¡Chau, Mar! ¡Chau! ¡Chau! ya regresamos ¡Me cago malazo! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡No, la mierda! ¡Wow! ¡Chau! ¿Ven toda esa fila de ahí? ¡Oh! toda esa fila de ahí es porque ellos van a comer la no te has o les son así que si ustedes ven comer aquí tienen que ir cedo y no se van a estar esperando ahí como un idiata ¡Uy! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡No! ¡No! Lo rompió con el cacharro ¡Uy no! ¡Uy no! ¡No te mires en el reflejo, Ismael! si no vas a tener tu mala suerte ahí porque lo merecemos cariño y todo ¡Lujo! porque lo merecemos ¡Dale el lujo! Pensar con el corazón ¡Pensar con el corazón! ¡Ahí está! ¡Lujo! Oye, allá en Brasil hay un montón de grafitis ahora es momento que conozcan los grafitis peruanos ¡Amigo! por si vos se hallaba que es Sochiña grafitis ¡Lano Brasil! ¡Lano Brasil! ¡Aquí también tenemos, galera! ¡A ver pónganse! ¡Pónganse para una fotito! ¡Uy fotito! ¡Fotito! 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 ¡Fuéltalo! 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 ¿Cómo se llama? ¿Ángeles? ¿La posada del anjo? ¿Ahí está abierta? Sí, esta es la de la... ¿Para allá? ¡También hay uno de los que es Picas! ¡A estar abierto! ¡Está cerrado! ¡Uy! ¡Picas! ¡Ay! ¡Santos! ¡Más! Una piña colada, pero que tenga alcohol por favor Te dejo la casa por favor Lleno de alcohol, ahí la subimos entre los dos Ahí hay, ahí hay Ahí hay, hoy sí Oye, todavía falta el chichín hoy Ismael, ¿qué te has pedido? ¿Qué es esto? Chilcano ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene el chilcano? Tiene pisco, tiene ginger ale, limón y unos hielos No, porque después está otro día Está bacana, tan simple como el que lo toma Oye, me lo tengo que estar en el sitio gordo Más un vaso con hueco Me lo corté con una tijera Mira cómo me quedo Ah, se marca de guerrero Me burlé en la U y me corté en la U Marancuya con pisco Es como pisco sour que está limado Esa es la quita en Marancuya Esa es la quita en Marancuya No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oye! ¡Mira! 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 ¡Mira!